En este vídeo te voy a mostrar cómo hacer para poder tapar los agujeros en lo que sería el drywall. Así que acá justo le acabo de instalar uno de esos aparatos al cliente en el cual absorben el humo de la cocina y todo eso en el techo. Y justo tiene un pequeño agujero en el techo que se lo estoy tapando. Así que esto es bastante fácil. Esto es utilizar este kit que viene, que está muy bueno. Lo que haces es poner este tipo de pasta como si fuese alguna plastilina para los que viven en Argentina, sino como una especie de goma que es tipo plástico. Y ahí como podemos ver tenemos lo que sería como un pedacito de cartón, como podemos observar. Y lo que hago, que tiene agujeritos. Y los agujeritos eso lo que tiene bueno es que te permiten poder poner el pegamento este sobre los agujeritos esos y aparte que se agarre. Entonces lo que haces acá básicamente es poner primero, lijas un poquito la pared como para que se agarre. Que viene incluso con este kit ya viene la lija esta que te acabo de comentar. Lijas un poquito y después empezás a ponerle en la pared o en el techo, en este caso es el techo, para que se pueda agarrar obviamente el pedacito este de cartón con agujeritos. Y ahí lo vas tapando de a poquito. Es bastante fácil como podemos observar ahí. Va quedando, va tomando la forma y si vos te preguntás, pero bueno, el techo es todo blanco, ¿por qué estás utilizando algo que es rosa? Bueno, es rosa porque está fresco. Lo que tiene de bueno este tipo de pegamento es que cuando se seca se hace totalmente blanco. Y después lo lijas un poquito y queda completamente blanco y ya está. No es necesario. Igual después si querés lo podés pintar. Y ahí como podés ver, ahí estoy agregando un poquito más de la pasta esta, que lo que hacen también le dicen party a la pasta esta. Y ahí como podés ver, lo agarro y lo distribuyo desde los costados. Y cuando vos lo distribuís de los costados hacia el pedazo este de cartón que ves ahí, es como que no va a quedar nada a la vista. Por lo menos los bordes del cartón. Porque si vos agarrás y empezás del cartón hacia la parte de afuera, es como que se va a notar eso. En cambio cuando lo haces de la otra manera, como te acabo de mostrar, es como que queda más parejo. Entonces después, esto cuando se seca obviamente, lo que haces es le pasas una lija o con la máquina de lijar. Hay unas máquinas que son chiquititas, portátiles y te queda totalmente liso. Entonces esto es bastante sencillo. Como podés ver, ahí va quedando, ahí se va tapando el agujero. Y queda después, esto cuando se seca queda totalmente duro, como si fuese el drywall. Obviamente no va a tener la misma consistencia. Si vos lo golpeás, tampoco vas a poder agarrar un televisor o poner un tornillo en esto para que sujete algo. Porque obviamente esto es únicamente para tapar el agujero. Nada más. Pero una vez que terminás con el proceso este, ya está. Te queda todo perfecto y no vas a tener ningún tipo de problema. Ahí como podés ver también, yo lo estoy dejando lo más prolijo posible, pero no va a estar 100% perfecto. Yo prefiero que quede lo más lisito posible, aunque veas los bordecitos esos ahí de costado, que son como unas pequeñas montañitas ahí que ves. Pero eso no tiene, no hay problema en eso. Porque después, como dije anteriormente, después cuando lo lijas, eso desaparece completamente y queda totalmente plano. Yo lo que le dije al cliente, obviamente en este caso, al cliente le estoy cobrando obviamente por hora y le cobro un mínimo de dos horas. Entonces, para no ir al segundo día, para terminar esto, que es algo muy sencillo y muy básico, si el cliente quiere pagar, obviamente no hay problema. Yo se lo hago. Pero normalmente como son cosas estas muy pequeñas y aparte es muy sencillo esto de lijar, directamente el cliente agarra, lo lija al otro día y ya está. O incluso aún si lo deja así sin lijar, va a quedar completamente blanco. Por ahí no va a quedar obviamente liso, como puedes ver ahí en la pantalla ahora, que no está completamente liso, pero es más aceptable que si quedase todo con el agujero ese. Y ahí como ves, ahí va quedando, es algo que esto es práctica. Los kits estos están alrededor de los 13 dólares, si mal no recuerdo. Cualquier cosa te puedo dejar en la descripción del video el producto para que lo compres. Y ahí está. Entonces ahí como ves, ahí ya prácticamente yo incluso lo dejaría así. Ahora justo en este caso estoy haciendo como un voiceover sobre el video, porque bueno, esto lo hice justo cuando tenía el cliente al lado y no me voy a poner a grabar el video. Ahí en lo del cliente, explicando, haciendo toda la explicación, pero bueno, ahí como puedes ver, ahí ya quedó bastante bien y eso sería todo. Así que bueno, lo único que habría que hacer, como dije anteriormente, es lo dejar secar y ya está. Y de esa manera tapaste el agujero, quedó muy bien y al otro día lo lijas y eso es todo. Espero que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!